yo salí de velorio de donde es doña chela al hospital de que mucha experiencia por que se dice que pasó lo que fue un accidente que pasó cómo era ese joven aquí en el barrio no es ser un joven bien podemos decir que era un muchacho que compartía con todo el mundo al comprar ese motor parece que lo cogió demasiado como lo cogen cualquier joven ahora mismo que los jóvenes están en una forma acelerado con esos motores eso es lo que yo tengo que decir como es su nombre? Samuel Lima y 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